Hola amigos aquí les traigo The Warzone, la zona oscura, el huroncito te lo cuenta, comenzamos. De repente, el malhumorado Tom de 15 años y su hermana Jessie, de 18, se encuentran reubicados del ajetreo y el bullicio del Londres urbano al silencio bosco de la zona rural de Devon, azotada por el viento, en una pequeña pero ordenada cabaña en medio de la nada. Papá es cariñoso y amable, y está muy enamorado de mamá, que acaba de dar a luz. Sin embargo, una visión accidental de un secreto familiar perturbador y bien oculto pone a Tom cara a cara con conmoción, negación y, en última instancia, rabia. ¿Qué misterio podría ser tan espantoso que amenaza con poner de rodillas a todos en la familia? Curiosidades En una proyección pública de esta película durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 1999, un espectador estaba tan molesto y devastado que se puso de pie y gritó que no podía aguantar más, luego se dirigió a la salida, con la intención de activar la alarma de incendios. El director Tim Roth, que estaba presente, lo interceptó en la puerta y tomó 20 minutos de intensa conversación para calmar al hombre. Tilda Swinton acababa de dar a luz a gemelos antes de protagonizar esta película, lo que fue útil para la película, donde la exhibición de los cuerpos juega un papel importante, y su personaje también acababa de dar a luz. Alexander Stuart dijo, una vez que a mi hijo le diagnosticaron cáncer, sentí una gran cantidad de dolor y enojo por cómo esto podría pasarle al niño que tanto amaba. Y definitivamente dirigí eso a The Warzone. No escribí de manera diferente a todo lo que he escrito. Me apresuraba a regresar a la casa mientras él estaba en quimioterapia y solo escribía durante dos horas. Casi sentí como si lo estuviera canalizando. Aunque en la película los sentimientos de Tom y Jesse hacia el otro son ambiguos, la novela hace explícito que los dos tienen sentimientos incestuosos, que consuman. La escena del búnker fue muy difícil para Ravenstone, también porque Laura Bell mantenía la misma edad que la hija mayor de Rae en la vida real. Fui genial hasta que llegué a la escena en la que tengo que violar a mi hija. Y la niña de la que me había enamorado, esta pequeña Lara que es amiga de mi hija, lo cual es realmente extraño, ya sabes, de todos modos y tengo que violarla en este búnker, y no pude hacerlo. Dije, ¿qué coño estoy haciendo aquí en esta película, para qué estamos haciendo esto? Y mi botella se fue completa y completamente, y estoy probando a Tim. Le dije, hay algo mal contigo, ya sabes. Estás jodidamente haciendo películas como esta, ¿cómo llamas a esto? Y me convertí en mi padre por un minuto, ya sabes, llamas a esto entretenimiento. Esto no es un jodido entretenimiento. Fui como un crítico de cine por un minuto. Y fue Lara, y el equipo de esa película fue absolutamente maravilloso, todos estaban entusiasmados con esa película por una razón que ya sabes. Y la pequeña Lara, dijo, escucha, estamos haciendo una película, estamos haciendo algo muy bueno aquí, ya sabes, y me alegro de que seas tú con quien estoy trabajando, me siento bien. Así que ya sabes, cómo crecer, ya sabes. Y yo digo, está bien, nena, está bien. Y ella me atrapó, me puso en marcha, y ya sabes, hicimos eso, dijo Winston. Reseña. Extraña, opaca y profundamente inquietante, la zona de guerra es la única forma en que debería hacer una película sobre un tema tan horrible como el incesto. Tim Roth, dándose cuenta de que la familia de la película está demasiado lejos para provocar mucha empatía de la audiencia, simplemente trata de transmitir la historia de la manera más veraz posible. Con resultados aplastantes. Al comienzo de la película, se nos presenta a un clan sin nombre, un padre genial, Rewinstone, una madre agotada por haber dado a luz recientemente, Tilda Swinton, un adolescente osco, Freddy Conneth, y su hermana mayor sorprendentemente hermosa, Laura Baumann. Los cuatro se han mudado recientemente de Londres al remoto pueblo costero de Devon, dejando a los dos niños sintiéndose aislados y a la deriva. Lo que sigue durante la siguiente hora más o menos es una experiencia brillantemente confusa. Roth presenta una serie de peculiaridades extrañas sobre la familia que hacen que la audiencia cuestione que es simplemente centricidad y que insinúa algo más oscuro. ¿Por qué, por ejemplo, la familia camina desnuda la mayor parte del tiempo? ¿No parecen esos hermanos un poco demasiado cariñosos dado que son adolescentes? ¿Qué es exactamente lo que el niño ve a su padre haciendo con su hermana en el baño que le molesta tanto? Todo este misterio conduce a una escena absolutamente desgarradora que no deja ningún misterio en cuanto a la dinámica entre padre e hija. Más emocionalmente explícita que físicamente, la escena es considerada legítimamente como uno de los actos de violencia en pantalla más horribles del cine, pero no se siente gratuita en lo más mínimo. Esta película es lo más escasa posible, casi sin inflexión o efectos melodramáticos. Las escenas generalmente se filman en tomas largas con una cámara estática, magníficamente enmarcada en pantalla panorámica. Hay poco exceso de diálogo, y casi no hay música. A menudo nos colocan en medio de escenas confusas que están abiertas a numerosas interpretaciones. Más o menos tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones sobre lo que está sucediendo. Los adolescentes son tan inexpresivos e introspectivos como los adolescentes en la vida real, lo que hace que sus arrebatos emocionales inesperados sean aún más poderosos. ¿Por qué Rod no ha hecho ninguna otra película está más allá de mí? Tiene una sensibilidad delgada y cinematográfica que no tiene comparación con ningún otro actor director. Espero que tenga la oportunidad de usarlo de nuevo pronto.